DJ Mario Fleita, in the mix ¡Pájaro Ferreira! ¡Voló la paloma! ¡Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma! Yo tenía una palomita en un bello palomar Pero un día se fue solita y ya no quiso regresar Ella fue toda la vida con Silvia del Gavilán Y hoy sin rumbo y sin rutina nadie sabe dónde está ¡Voló, voló, se fue, voló, voló, se fue, voló la paloma! Voló, voló, ¿quién fue? Voló, voló, se fue, voló la paloma Amor, las noches son largas Si en mi cama no está tu cuerpo Un día es una agonia Si no te tengo, estoy sin aliento Y mil lágrimas de amor se derraman por mi cara Culpable soy de mi error por dejarte abandonada Y mil lágrimas de amor en mi mente te reclaman Esperando tu perdón por siempre Mi dulce amada No, no vayas a llorar y nada aliviarás en un instante No, no vayas a pensar, eso te va a salvar en un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podía vivir Y de qué me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Tú has tenido en tus manos como un simple papel Que echas a la basura y no sabes qué hacer Lo tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Que será de mi vida sin ti Que será si no puedo vivir Que será de tu vida sin mi ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de tu vida sin ti? ¿Qué será de tu vida sin ti? Y ahora me dice que no va, no va, no va Que ya no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mí te mueres Un momento es lo que quiero verte hoy Es por ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán? Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor Como una flor Como una flor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Dice Marichito Me marcho Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que pague el daño que me causó Lleva, llévame contigo Quiero estar contigo En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Yo quiero ser El que te robe el corazón Para empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Eternamente de emoción Y bailar Y bailar Y bailar Y bailar Lleva Llévame contigo Rico atreitito Llévame contigo En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Yo quiero ser el que te robe el corazón Para empezar a conquistarte con mi amor Quiero sentir tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Ven mi amor, ven mi amor Ven mi amor, para mi Hoy voy yo enamorarte a ti Mas no quiero ya, no quiero tus mentiras Y el amor en que me ha dado a mi Mas menos que tu hipoclesía Mi vida, hoy al fin te conozco yo Pero es dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos Tu causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí, o vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí, o no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí, o no me digas nada Vete la niña mimada de aquí Baila la cumpita Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cuando la odio suena, me veo estremecer Cuando tu boca besa, no puede ser Cuando las aves vuelan, es que va a amanecer Si tus ojos me miran, vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Vivo por las mujeres, por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vivo por las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Lápate la cara, ponte tu ponciera cortita Para salir al baile conmigo Para salir al baile conmigo Ya es de madrugada Lápate la cara, ponte tu remera colombes Y tu pelo suelto es mejor Para bailar así Abre los ojos, bójate la cara Mira que noche y tu en la cama Abre los ojos, bójate la cara Mira que noche y tu en la cama Dice, gato ¡Bójate la cara! Sin saber lo que es amor Me entregaba sin medida Mujer perdida Que mi vida por ti daría No supiste valorar El amor que te he entregado Y decides volver Con quien contigo ha jugado Falsas promesas Falsas promesas Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño, mi dolor Falsas promesas Aquí fui yo el perdedor Falsas promesas Falsas promesas No le gusta No le gusta que lo miren Cabizbajo al llegar Aunque no tenga dinero Nunca se preocupa por ir a bailar Se llama Juan Se llama Juan Le gusta poner música en la radio Y le gusta bailar Se pone sus zapatos de charo Pues le gusta brillar Se sale de su casa Y estar corriendo Como eso de las tres Quiere ver a sus amigos Y gastárselo del mes Juan El cartero nunca trae dinero Nunca pagar Juan El cartero siempre es el primero Para bailar Se llama Juan Sofla el viento frente a mí Y me llena el alma Otra fría mañana Llevo atado a la piel Tu recuerdo en mi ayer Todo se derrumba No hay color en mí Todo está lejano Si no estás aquí En mis sueños debe ser Mil noches de despedir Y en mil lágrimas lloré En tus ojos me miré Mil veces te esperé Y en mil lágrimas lloré Música 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 Hace tiempo no sentía nada Hace tiempo no sentía nada Música 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 En mis noches apareces tú Como un sueño esperándote Mi flor morena Mi flor morena Música Música Yo quisiera tenerte aquí En mis brazos amándote Mi dulce dueña Música Con mis sueños te llevaré Por las aguas de un mar azul Tu piel tan bella Música 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 Eres mi reina Mi dulce dueña Mi amor Mi sueño Mi flor morena Música Eres mi reina Mi dulce dueña Mi amor Mi sueño Mi flor morena Música Y arrasando Con todo el sabor La nueva luna Música Sale a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad Música En ese momento Se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Es lo que será Es lo que será Es lo que será Música Música Les quiero contar Música Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo Brillando está Música Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Música Todos a cantar Música Vamos a cantar Todos juntos Ahora a ver Música Iluminará 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 La nueva Iluminará 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 La nueva Iluminará Iluminará Ahí va el saludo, misiones Y el beso grande, posada Caía la lluvia y yo lloraba Tú me dejaste cocinada Me abandonaste en la penumbra Y hoy mi alma es una tumba Y no te olvido, no puedo hacerlo No, 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 no Te sigo amando sin un consuelo La vida Y aunque quiera olvidarme de ti no puedo Recuerdo tus besos No, no, no puedo olvidarte, no Si, es que todo me recuerda a ti No será fácil para mí Olvidarte no Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales conmigo y quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Siempre sales conmigo y quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá ¡Vete, no te quiero más ¡Vete, no te quiero más! 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 Se fue a dormir porque era tarde y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Una noche de vida hay que vivirla Una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel morena Sigo el ritmo de tu piel morena Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor No quiero que te vayas de mi lado Porque sin tu amor me muero No quiero que te alejes No quiero que me dejes Porque tú sabes bien que te quiero Ya deja de jugar Ya no te burles más De mi cariño Porque tu indecisión A mí me va a matar Pues loco vivo yo Por ti amorcito Pensando en ti Pensando en ti No puedo vivir En mi mente estás Te quiero para mí Pensando en ti No puedo vivir En mi mente estás Te quiero para mí Amar No solamente darse un beso O mil caricias y algo más Verás que todo eso no alcanza En la balanza del amor Si tú quieres de verdad Volveremos a empezar Cuando el tiempo entra a pesar Quien de los dos ha puesto más En las buenas y en las malas Yo pondré todas mis ganas Seguir adelante Sin mirar atrás Es contar las fuerzas Para poder luchar Seguir adelante Sin mirar atrás Es contar las fuerzas Para poder luchar Y este tema lo queríamos dedicar también Para todos nuestros amigos De la provincia de Buenos Aires Y para todos los amores De media naranja Solo recuerdo Me quedaron de tu corazón Y aunque pasa el tiempo Sigo muriendo de amor Y en la distancia Más te quiero Por el amor Que dejaste Aquí muy dentro De mi corazón Yo por ti Daría toda mi vida Yo sin ti Vivir amor no podría Yo por ti Daría toda mi vida Yo sin ti Vivir amor no podría Cumbia Cumbia Si no vuelve Pronto moriré Cumbia Dile Que sufro por ella Si no vuelve Pronto moriré Y vas al saludo A mi amigo Rubén Rubén Te has burlado Te has burlado de mi vida Sin pensar que te quería Con el tiempo Saberás Sé que pronto Tú regresarás El amor volverá Y es que si algún día Piensas en mí Ya no estaré aquí Yo sé que muy pronto Tú regresarás El amor volverá Y es que si algún día Piensas en mí Ya no estaré aquí Ya no estaré aquí Y estoy yo con loco De tu corazón Red, 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 red Sabes Que de niño yo Decía que algún día Me casaría con vos Tú eres De niña el sol Ilumina mi camino Y me llenas de pasión Pero Me duele No tenerte A mi lado Amor Tú y yo Somos los adolescentes Que se aman Tú y yo Juramos amarnos Por siempre Tú y yo Somos los adolescentes Que se aman Tú y yo Juramos amarnos Por siempre Tú y yo Nos amamos Y esto para un amigo Rubén Rubén Y este es el color De tu corazón Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, re Dale, dale, re No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás Mueva, chiquita Mueva, chiquita Mueva, chiquita Mueva, chiquita Mueva, chiquita Mueva, chiquita Somos medialunas Sé que sufriré mi vida por lo que yo voy a hacer Compartimos buenas cosas y muchas malas también Sabes que voy a dejarte, hoy te dejo en libertad Para que tú nuevamente vuelves pero de verdad Sé que tú me quieres, sé que tú me amas Pero compréndeme, no sé lo que me pasa Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Sé que yo te quiero, sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Para que pase el chulo Medialunas Medialunas Doña Carmen en la Valencia, tenga cuidado Que el vivo de su marido, que dice a cada ratito que va al mercado Y yo no quiero que no se hagan Y yo no quiero que hiera sus sentimientos El otro día en la playa, lo he visto con mar y sol Y le decía bajito, tuya es mi vida, tuya es mi amor El otro día con pepa, lo he visto tomando sol Y le decía al oído, tu eres mi vida y mi corazón Y yo no quiero que no se hagan 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 Y sentar un carito como el agua Doña Carmen la Valencia tenga cuidado Que el vivo de su marido le está mintiendo Le dice a cada ratito que va al mercado Y yo no quiero que hiera sus sentimientos El otro día en la playa lo he visto por mar y sol Que le decía bajito tú eres mi vida y tú eres mi amor El otro día con Pepa lo he visto tomando sol Que le decía bajito tú eres mi vida y tú eres mi amor Y es seguro que tiene otro amorcito Y se está carito como el agua Y es seguro que tiene otro asuntito Y se está carito como el agua Y es seguro que tiene otro amorcito Y es seguro que tiene otro asuntito Y se está carito como el agua Nunca me faltes, nunca me engañes, casi tu amor, ya no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes, casi tu amor, ya no soy nadie A ver la colita flaca, te quiero ver por él